La Fuerza Pública quitó las vallas este lunes que mantenían cerrado el Parque La Merced, tras las protestas contra los nicaragüenses. Pese a esto, los oficiales mantendrán la presencia policial en la zona para resguardar el orden público. Se da la reapertura del parque, pero Fuerza Pública siempre ha estado ahí, antes del cierre y durante y ahora con mucho más razón después. O sea, Fuerza Pública se va a mantener en el sitio, como ustedes pueden ver ahorita si van, y si se da alguna situación que provoque meter más recursos al parque, lo haremos. Pero Fuerza Pública nunca se ha ido ahí y más bien ahí tenemos un puesto de mando con Policía de Migración que estamos haciendo constantes regulaciones a todas las personas extranjeras que llegan ahí para garantizar que se pongan al día con sus trámites migratorios. Los actos xenofóbicos fueron condenados por las diferentes autoridades. Imágenes como estas que circulan en redes sociales incitan a la violencia. La interpretación que hacemos es que esto no es típico de la idiosincrasia costarricense y analizando un poco el contexto de las redes sociales hay mucho troll, de lo que se denomina troll, que son perfiles falsos, que son los que más atizan la circunstancia y podemos creer que hay algún tipo de influencia externa para desestabilizar la paz de nuestro país. Por lo que hacemos un llamado a los ciudadanos para que tengamos calma en esta situación y que no nos dejemos provocar por este tipo de incidentes que pueden dañar la seguridad de nuestro país. La gran mayoría de los migrantes que llegan a nuestro país son personas de bien, buscan opciones de empleo y distintas formas de contribuir con la sociedad. Sin embargo, les garantizo que toda persona que no cumpla con este perfil y represente un riesgo para la seguridad nacional o que no se sujete a la ley costarricense, no se le permitirá ingresar al país. Por otro lado, se realizarán diferentes campañas tras estos actos de violencia. Hemos estado incluso en conversaciones con el Sistema de Naciones Unidas a efectos de realizar campañas de reeducación de nuestra sociedad en relación con el tema del fenómeno migrante y los niveles de violencia que se viven contra esta población. De los 44 detenidos, solo tres permanecen bajo las órdenes del Ministerio Público.